¡Felicidades! 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 Buenas Oturas ¡Felicidades! Lupe Lupe Buenas horas Lupe Rupe Farid Y vas cantando, con mis cuatricos voy cantando mi burrito vantazano Si bebé, si bebé, voy camino de Belén Si bebé, si bebé, voy camino de Belén Tuqui tuqui tuqui, tuqui 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 Apurante mi burrito que ya vamos a llegar Tuqui tuqui tuqui, tuqui 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 Apurante mi burrito, vamos a ver a Jesús ¡Gracias! ¡Gracias! Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús Bueno con este tema hemos complacido a nuestros patrocinadores allá en la Unión Americana Que Diosito lindo los bendiga a todos y cada uno de ustedes Feliz Navidad y próspero año 2022 Seguimos con otra alabanza más de Navidad Bueno con permiso ustedes nos vamos a la cena Dejamos acá a los otros de mano ya para proceder con la aprobación Así que con permiso ya volvemos Sí, sí, gloria a Dios ¿Y quién vive? Y a su nombre Fuerte los aplausos a nuestro Padre Celestial No estamos solos Él está en medio de nosotros hermanos Su presencia se siente Si hemos venido de todo corazón Si hemos venido con toda esa alegría Él está en medio de nosotros Bueno, nuestros hermanos seguidores de Cristo Ya se van al respectivo cena material Bien, mis queridos hermanos y hermanas Nos solicitan un espacio muy especial Vamos a ver quién nos trae nuestro hermano Que también en su momento Esos hombres fueron pilares fundamentales 君 있어서 correctos Opa Qua Opa